Lo tenemos conectado a Gastón Arispe, después seguimos con la información. Dale, dale, dale. ¿Estás en línea, Gastón Arispe? Acá estamos, ¿cómo están, Ricardo? Bueno, Gastón Arispe, compañero secretario general de la agrupación Octubre, es un movimiento social muy importante y político. El compañero es, además, diputado del Parlasur, legislador del Parlasur, y hace varias semanas que tenemos interés de conversar contigo, Gastón, porque hay dos cuestiones interesantes que han sucedido últimamente en el Parlasur, una que es más de coyuntura y la otra que es más de fondo. Vos has trabajado con mucho empeño un pronunciamiento del Parlasur en contra del Laufer, y me gustaría que vos le puedas contar a la audiencia esta novedad que es muy importante. Sí, vos también has sido parte también de esa comisión que se armó en su momento, o sea, como un año, año y medio, que organizamos para poder poner en marcha una norma, una propuesta de norma. Ustedes saben, y si no saben, lo cuento, que el Parlasur no legisla, pero sí hace orientaciones, propuestas a los estados, ante proyectos de norma. Bueno, una serie de recomendaciones, por supuesto recomendaciones, declaraciones de interés, etc. Y nosotros hemos votado una ley que en realidad debería haber sido un anteproyecto de norma, pero como es muy difícil alcanzar el quórum para un anteproyecto de norma, que se requiere una mayoría grabada, son 74, 76 parlamentarios presentes en una sesión, y en general nunca alcanzamos a tener ese quórum. Un quórum siempre son más de 44, y siempre estábamos 48, 49, 50, 50 y pico. Era muy difícil hacer un anteproyecto de norma, y entonces hicimos una declaración de interés, que declara de interés un proyecto de ley. Con lo cual se generó una serie de encuentros como este que estamos teniendo con la opinión pública a partir de los medios de comunicación y de la circulación en las redes del proyecto. El proyecto fue una elaboración hecha también con parlamentarios, pero fundamentalmente con abogados, abogados defensores en causas de la UFER. Claro, y organismos de derechos humanos, el caso de la Liga, fundamentalmente. Tuvo mucha intervención Maximiliano Rusconi, que es el abogado de Julio De Vido, que ha tenido la desgracia de peregrinar una etapa muy triste de la justicia argentina. Maximiliano Rusconi y Barcesat fueron fundamentalmente los que le pusieron letra a nuestros deseos y a lo que estábamos impulsando. Y también, bueno, Lali Minichelli, bueno, la Liga y el Foro, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Foro por Adivantar a los Presos Políticos, fueron los dos organismos que reunieron, los que los viernes a la mañana nos reuníamos durante varios meses para, a través de las plataformas Zoom, poder coordinar una redacción y debatir lo que queríamos. Así que todo eso se logró con tiempo, con esfuerzo, fuimos a la comisión primero, porque uno presenta el proyecto, el proyecto pasa luego de mucho tiempo en un giro a la comisión. Digo mucho tiempo porque también hubo pandemia, entonces era difícil. Así es, así es, recuerdo esas reuniones en pandemia por Zoom. Gastón, ¿qué establece concretamente la resolución que han aprobado, la disposición que han aprobado? Mirá, ahí es una... ¿Qué aconseja? ¿Qué es lo que aconseja, bueno, primero constituir una instancia a partir del giro, mejor dicho, de una apelación por parte de una persona, un dirigente político sindical que sintiera que está siendo afectado en sus derechos, a partir de que considera que hubo violación de sus garantías, y a partir de que hubiera una... una novia conformidad, una instancia también donde dentro de los diez días no fuera firme el planteo, se genera un... una... ¿cómo se llama? una... un tribunal a rock. pero primero hay que hacer una elevación y una apelación, y esa apelación debería poder contemplar los diez mecanismos por los cuales se considera en este proyecto que hay la offer. ahí en ese marco se establece, por ejemplo, que se hubieran por el lado de la garantía... el reconocimiento de la existencia del laufer, ¿no? me parece que que ahí hay una hay una cuestión muy importante que es el reconocimiento, ¿no? de la existencia de esta... de este mecanismo. Este es el corazón del triunfo, ¿no? Hubo de 45... no hubo... entre 44 y 46 legisladores que votaron y 40 votos afirmativos, cuatro solamente... diría... fueron los tres diputados radicales y uno de los recambiemos que habían ahí que se obtuvieron y uno... dos votaron en contra y tres se obtuvieron. De una ha sido dos recambiemos y tres radicales que se obtuvieron. Esos... después toda la... no sé si está bien decirle la derecha o la... sectores políticos de la región tradicionales, conservadores, como los colorados paraguayos, los colorados los blancos uruguayos, también algún colorado uruguayo, los que estaban ahí presentes, algunos brasileños, no de la llamada izquierda, sino como en el caso de Rusomano, que es vicepresidente del Parlasur y que en ese momento estaba llevando adelante la sesión, con él negociamos el articulado en el sentido de que acordamos ahí una... la letra, la reacción sobre todo legislativa, la técnica, la mayoría votó a favor del proyecto, con lo cual hubo un reconocimiento que para nosotros es muy importante, muy importante desde ese punto de vista. Con esto quiero decirte, antes de... 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 escucharte, que lo interesante acá es que el lawfare puede ser una iniciativa de masas, no es que solamente es un... es el reconocimiento del lawfare, es solamente de sectores del progresismo, de la izquierda, del peronismo, de los perseguidos, sino que hay mucha gente que siente que se está violando el Estado de Derecho, que se está perdiendo garantías y que... bueno, en salvaguarda la democracia no es lo que tú escuchas, ¿no? Sí, 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 sí. Hay mucha gente que está convencida que es real y que hoy les toca a uno y mañana les puede tocar tranquilamente a otro, como dice Ricardo. Yo te quería Gastón hacer una consulta, ¿qué te pareció, digamos, qué opinión te merece este atrevimiento, y eso va por mi cuenta, de Fabián Pepín Rodríguez Simón, de ir a a la Asamblea del Parla Sur en Uruguay, ¿qué opinión te merece la actitud de este personaje? Bueno, mirá, yo es una persona horrible, ¿no? seguramente quienes estuvieron muy cerca lo conocen y por lo menos mis compañeros en el Parla Sur en esa época donde él iba y amenazaba y les decía que iban todos presos, etcétera, es una persona que ha sido jefe de la mesa judicial, etcétera, como muchos argentinos que suceda esto. Bueno, se va a defender, se está defendiendo y se está defendiendo además con subterfugios erróneos, ilegales, como, qué sé, no sé, que en la jueza en la uruguaya no se expida definitivamente, ahí hay un paraguas de la derecha latinoamericana que está cubriéndolo, ¿no? Que está operando para que esto no suceda. Y mirá, es extraño que siendo tan claro que no es un refugiado porque lo llamaron una indagatoria por una causa de la causa de Indalo y solamente una indagatoria ni siquiera estaba bueno, está así procesado pero no había nada nada llamativo que no se hubiera querido presentar llamó la atención de todos primero y bueno y que sigue haciendo este show ahora en Uruguay en Montevideo es también una demostración o exposición de impunidad que bueno las tiene acostumbrados en general ¿Cómo va el proceso de su función Gastón? Hay un dictamen favorable y ese dictamen favorable debía ser tratado en la sesión esta que estábamos ahora por tener y estábamos por el 16 de mayo pero bueno se cambió la fecha por varios motivos que son medio difíciles de contar pero largos pero la cuestión es que se pasó para para el 1 de junio así que ahí se tendría que votar entre otras cosas el la destitución de este personaje guarda que la jueza todavía debe expedirse y la Comisión de Refugiados Uruguayos la Comisión de Refugiados ha dicho que no es un pro no es un perseguido no es un refugiado no puede ser considerado un refugiado entonces al no poderse conseguir un refugiado no bueno no es vinculante el planteo de la Comisión de Refugiados pero la jueza tiene que en algún momento alguna vez se va a tener que pedir algún era un motivo también del llamado felicitarte públicamente por tu actividad como legislador del Parlasur para nosotros el seguimiento de estas cuestiones del laufer que hemos sufrido tanto durante los años del macrismo y que en parte se sigue sufriendo la verdad es que no no se ha extirpado este mal pero bueno hace falta compañeros con con valentía con coherencia y vos la has tenido así que queríamos hacerte este reconocimiento y agradecerte mucho el contacto con nosotros no a ustedes y ahí y yo considero estar con vos en esta charla es necesario también hacer un reconocimiento y enviarle un caluroso abrazo al compañero Luis de Lía y a todos los compañeros de la radio porque bueno todos sabemos que que aquí hubo dirigentes con audacia con iniciativa con convicciones con lo que hay que tener para para encender los intereses de los más humildes de los trabajadores bueno fueron perseguidos todavía estamos esperando la libertad de milagro y entonces nadie puede decir más allá de que algunos lo consideran de que el laufer terminó sobre todo porque el laufer es una técnica de la guerra híbrida y como la guerra híbrida se va a seguir desatando y sobre todo en el hemisferio sur a partir de que los norteamericanos consideran que este es el patio de la cero de norteamerica todo hace prever de que la derecha va a seguir la derecha no es la derecha es la oligarquía argentina que en la medida que tenga manejo de alguno de los expoderes legislativo ejecutivo judicial va a seguir imponiendo su violencia así que bueno eso el laufer es parte de la violencia de la guerra híbrida a los gobiernos populares y los dirigentes populares en la región así que abrazo para para el compañero del parte nuestra dale gracias